La misteriosa fotografía de Pedro Infante antes de abordar aquel avión de Tamsa ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video te invito a que me regales un like Para que Youtube recomiende este video a más personas También te invito a suscribirte y a compartir este video ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Cuando me muera, quiero morir volando Esas fueron las palabras proféticas del destacado actor El ídolo de Huamuchil, el ídolo de México, el originario de Mazatlán El gran Pedro Infante Cruz o Capitán Cruz como le decían en este rol De la empresa de transportes aéreos mexicanos Tamsa De la cual amigos, tú sabrás que se hizo socio Y donde podía ejercer una de sus grandes aficiones que era la aviación Así es amigos, el Capitán Cruz o Pedro Infante acumuló unas 2.989 horas de vuelo Y desde sus humildes orígenes en el norte de la República Mexicana Llegó a convertirse en uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano Así es, todo ya sabes tú acerca de Pedro Infante amigos Pero lo que hoy queremos analizar es precisamente Una fotografía donde aparece Pedro Infante Supuestamente antes de abordar aquel avión de Tamsa Que lo llevó a su destino final Supuestamente según la versión oficial Y es que tú recordarás que en 1957 El gran Pedro Infante pereció en un trágico accidente aéreo Después de que quiso tomar este vuelo de Mérida Hacia la Ciudad de México para ir a arreglar el asunto de Bigamia La demanda de Bigamia La cual ejerció su esposa legítima María Luisa León En contra de Pedro Infante De Irma Dorantes por este delito de Bigamia Porque se casó nuevamente Sin haberse divorciado con su primera esposa Entonces Pedro quiso ir a la Ciudad de México Para arreglar este asunto Y pues supuestamente se le tomó una fotografía Amigos que pues revelaría Que demostraría que efectivamente Pedro Infante se subió a este avión A este carguero A este bombardero De hecho que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial A este avión poderoso tetramotor Que demostraría que Pedro Infante Si se subió a este avión Y es que si eres seguidor de este canal Debes saber que aquí hemos apoyado firmemente La teoría, la hipótesis O como le gustes llamar Acerca de Antonio Pedro Infante Así es amigos Nosotros creemos que Pedro Infante Pues no iba en ese avión Y que pues Pedro Infante sobrevivió Como lo han demostrado muchos youtubers Muchas personalidades que convivieron con Antonio Pedro Muchas evidencias que hemos ido analizando Donde podemos observar que Antonio Pedro Es muy muy Un 99.9% de que fuera Pedro Infante Pero bueno ¿A cuál fotografía nos referimos amigos? Pues nos referimos a esta fotografía Una fotografía donde se observa Claramente A Pedro Infante Supuesto Pedro Infante Caminando con rumbo Hacia ese poderoso Ese poderoso avión tetramotor En la imagen se puede observar A tres individuos amigos Tres individuos que caminan Uno al lado de otro Estos individuos Pareciera ser Según la versión oficial El mecánico Marciano Bautista Pedro Infante Y el Capitán Vidal Hasta aquí Pues nosotros queremos suponer Por las mismas características De la imagen Por las mismas características Y la vestimenta Que el que va en medio De la De los tres Es Pedro Infante Podemos observar Y pues por la espalda Aparenta ser Una de las Vestimentas Que utilizaba El gran Pedro Infante Que utilizó en varias películas Y la forma de vestirse De Pedro Infante Pareciera ser De esta manera Pues en los lados No podemos ubicar claramente Cuál es cada uno De los personajes Pero bueno Pues Lo que si podemos hacer Amigos Es compararlo Y es aquí El misterio De esta fotografía Compararlo Comparar esta fotografía Con otra fotografía Donde se evidencia Amigos Al Capitán Vidal Y a Pedro Infante Y a Pedro Infante Juntos En esta imagen Del diario Yucatán Donde pues se manejaba La terrible noticia De que Pedro Infante Había Pues se había ido De este mundo Un avión carguero De la Tamsa Se estrelló Y en Mérida Perecieron Pedro Infante El Capitán Vidal Y el mecánico Y allí aparece Amigos Allí aparece El gran Pedro Infante Junto al Capitán Vidal Puedes observar tú Que Pedro Infante Es más alto Que el Capitán Vidal Según esta fotografía Puedes observar tú Que la diferencia De estaturas Es claramente notoria El Capitán Vidal Era más chaparrito Que Pedro Infante Pero Cuando regresamos A la fotografía inicial Que te presenté Amigos Podemos observar Algo extraño Los personajes Que allí se ven Parecieran Tener Casi Casi Las mismas De La misma estatura No encontramos Esa Gran diferencia Que se ve En la otra fotografía Donde está El Capitán Vidal Y Pedro Infante No la encontramos Es evidente Que no son Del mismo tamaño Pero no se muestra Una gran Una gran Diferencia De estaturas Entonces aquí Vemos Encontramos Un elemento Algo extraño Suponemos Y casi Estamos convencidos Que el individuo De la izquierda No es Pedro Infante Por la Complexión Por el tipo De vestimenta No estamos Acostumbrados A ver a Pedro Infante De esa manera Si creemos Que es el de en medio Suponemos Entonces Que el de la derecha Pudiera ser El Capitán Vidal El Capitán Vidal Amigos Pero no Coincide La estatura Es evidente Que estos Estos sujetos Que aparecen En la fotografía Presentan Una estatura Similar Entonces aquí Nos surge Este planteamiento Esta duda Realmente Estos individuos Que caminan Hacia este Poderoso avión Tetramotor Son en realidad Pedro Infante El Capitán Vidal Y el mecánico Marciano Bautista O simplemente Es una fotografía Trucada Editada O montada Para realizar Aquel show Aquel plan Macabro Siniestro Que se ha manejado Como teoría En diversos Espacios En diversos canales Con diversos Individuos Que señalan Que Pedro Infante Pudo haber sido Quizás Levantado Por sicarios Por personalidades Que trabajaban Para pues Personas Importantes Que Pedro Fue pues Ocultado Durante mucho tiempo Fue por ahí Guardado Verdad En las sombras Por X causa Es una de las teorías La pregunta es Esta fotografía Será acaso Trucada Dado la Situación Que te comento Respecto a la Estatura evidente Del Capitán Vidal Y de Pedro Infante Esa gran diferencia Que no es Observada En esa fotografía Donde se señala Esta fotografía Circula por internet Y ahí Se hace énfasis En que es Pedro Infante Y el Capitán Vidal y Marciano Bautista ¿Por qué Le tomaron La fotografía En este momento? Cuando iba Caminando Junto al avión ¿Cuál sería El objetivo? ¿Acaso Fue con toda La intención? ¿Acaso Para demostrar Y para Darle más Credibilidad A la teoría Oficial? ¿O simplemente Es una casualidad De la vida? Pero La pregunta Sigue siendo La misma ¿Por qué Las estaturas No coinciden? No son Similares Es evidente Que No hay Una gran diferencia Entonces ¿Qué pasa Con esta fotografía? ¿Será verdad? ¿Será trucada? ¿Será un Fotomontaje? ¿O qué Pasará amigos? Porque Nos llamó La atención Verdaderamente Y es que Nosotros Defendemos La postura La teoría De que Pedro Infante Sobrevivió Y no que Haya sobrevivido Al accidente Sino que Pedro Infante Nunca jamás Es muy probable Estuvo en ese avión Nunca estuvo En ese avión Quizás Otras personas Quizás El capitán Vidal Si estuvo ahí Quizás El mecánico Marciano Bautista También No lo sabemos Pero Es evidente Que Pedro Infante No estuvo Es muy probable Que no estuvo En ese avión Y que pues Continuó Con el tiempo Continuó Viviendo Continuó Existiendo Y que hoy Lo conocimos Como Antonio Pedro Ese personaje Que salió De las tinieblas En los años 80's Que se presentaba Cantaba Las canciones De Pedro Infante Hablaba Igual que Pedro Infante Las mismas cicatrices El mismo caminar Las mismas manos La misma voz Las mismas gesticulaciones La misma dilexia Etcétera 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 Entonces amigos Pues ahí está Un elemento Que les quería compartir El misterio De esta fotografía Donde aparecen Estos sujetos Que aparentemente Son el capitán Vidal Marciano Bautista Y Pedro Infante Pero las estaturas Te digo No coinciden mucho Dejanos tus comentarios Acerca de esta Polémica foto Que opinas Al respecto Será o no Será Será trucada Será verdad En realidad Tu también encuentras Estas situaciones Misteriosas O que opinas Amigo Amiga Que sigues este canal Cleverture Vlogs Misterios Y más Y si el video te gustó Regálame un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Yeah Yeah